Lo que va a ser el comité de emergencia, de crisis, está compuesto y hemos mantenido reuniones a partir del medio octubre. Hemos tenido ya algunas situaciones en las que, sobre todo desde la Dirección Provincial de Vialidad, desde la Dirección de Recursos Hídricos, tuvimos que acudir en el caso de la Ruta 83, acompañar a la DNB en la Ruta 9, en el corte que hace pocos días hubo. Y bueno, creo que el trabajo de todo el año, de alguna manera, impide que crecimientos naturales de algunos ríos, como son los más grandes, no generen ningún tipo de inconveniente. Ahora, después hay crecimientos de arroyo, en la que no se puede prever, no hay posibilidad de hacer maquinado o mantenimiento de cauce durante el año, así que son los lugares en situaciones de emergencia que acudimos de forma inmediata. Pero bueno, esperamos nosotros que la naturaleza no nos pegue un golpe como el que nos pegó en enero del 2017, en el caso de Volcán. Pero bueno, estamos preparados, no estamos preparados para la contingencia, estamos muy bien preparados en el sentido de la capacidad de respuesta que podemos dar con nuestros equipos propios. Hoy, el Ministerio de Infraestructura, a través de su distinta unidad de organización, contamos con maquinaria pesada, tenemos los carretones, tenemos camiones para llevar nuestra máquina, tenemos hoy máquinas distribuidas en toda la provincia, así que, bueno, esperamos, como te digo, no tener que utilizarla.